Saludar de antemano a toda la población de Huigalpa y a la juventud sandinista de 19 de julio que son los que continúan esta lucha para continuar liberando lo que es el analfabetismo acá en nuestro territorio. En este 33 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización pues nosotros actualmente nos sentimos dichosos y gloriosos porque hemos cumplido y estamos siempre en la continuidad de sacar adelante a nuestro pueblo. ¿Qué recuerdo les trae de esa gran jornada que usted fue partícipe? Ah bueno, muchas experiencias, el compartir con las familias del campo, la comunicación directa con estos señores que realmente no tenían conocimientos del saber hoy actualmente también nos sentimos agradecidos porque ellos pusieron de su parte y nosotros también como juventud dispuesta al sacrificio nos encomendaron esa tarea y formalmente pues cumplimos, cumplimos esa tarea para todos aquellos hermanos nicaragüenses que realmente necesitaban esta tarea, sacarla adelante. En esta nueva etapa de la revolución, ¿cree usted que se están cumpliendo con esos parámetros para sacar o nombrar a un territorio libre? Bueno, a nivel del Ministerio de Educación se han estado trabajando en los barrios, en las comarcas, en los valles hoy actualmente los jóvenes de esta época del siglo XXI pues tienen la tarea o han llevado la tarea formalmente para sacar adelante a otra parte que realmente falta para liberar los territorios esa es la lucha, esa es la tarea formalmente de los jóvenes dispuestos ahora al compromiso la juventud en esta época es dispuesta al compromiso de sacar adelante a estos compañeros que realmente necesitan escribir las primeras letras o que se tomen en cuenta formalmente. Gracias.